En Cable Noticias les contamos que con la tradicional gala anual, la Municipalidad del Tavo dio inicio a las actividades para adultos mayores preparadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para el año 2015. Estas contemplan espacios de entretención, esparcimiento, recreación y fortalecimiento de las organizaciones que los cobijan. Hasta el recinto polideportivo del Estado y las Cruces del Tavo llegaron cerca de un centenar de adultos mayores de la comuna para ser parte de la primera actividad recreativa organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio Local que consistió en un show bailable y lanzamiento del Plan de Entretenimiento 2015. Estamos nuevamente celebrando, como es costumbre todos los años, el Fulta Piendesal de la Gala de la Adulta Mayor en la Comuna del Tavo. Como ustedes pueden apreciar, son muy entusiastas, con muchas ganas vienen y nosotros preparamos esta fiesta con el Departamento de Videjo para que ellos puedan congeniar y a la vez poder también contarles cuáles son las actividades que tenemos por el año. En la gala anual con la que se dio inicio al Programa de Actividades 2015, el propio alcalde de la comuna fue el encargado de dar a conocer las distintas alternativas que se han gestionado para ofrecer un espacio de permanente actividad a los adultos mayores de la comuna, destacando entre otras las de entretenerse, viajar, hacer paseos turísticos, recrearse y actividad deportiva. Los viajes culturales, los viajes por Cernatur, los viajes de Sinama y también los viajes municipales a los distintos puntos del país. También contarles que en un mes más aproximadamente, cada club va a poder tener la subvención que les entregamos todos los años por intermedio de la UCAM. La gran convocatoria en la primera actividad anual de los adultos mayores de el Tavo auguran un año de alta participación, especialmente para las organizaciones conformadas por personas de la tercera edad, colectivos que representan para la Corporación Municipal una de las más importantes preocupaciones de su administración. Así que estamos felices, contentos por la participación de este punto inicial de la gala del adulto mayor, donde hemos planificado todas las actividades que tenemos durante el año para podernos celebrar a nuestros adultos mayores de la comuna del Tavo. La siguiente actividad será un almuerzo de camaradería en la que entregarán las subvenciones destinadas a cada club de adulto mayor, cuyos recursos son destinados a financiar actividades propias de su organización.